¿Tú piensas que será muy fácil si te vas llorando? ¿Tú que me conoces crees convencerme así? Quiero que te enteres pronto que seguir jugando es algo que nunca más conseguirás de mí Sé que me engañaste un día con aquel amigo, sé por los demás que andaba siempre por ahí ¿Tú que me dejaste? ¿Tú que me engañaste? ¿Tú que me humillaste? ¿Quieres que te diga vuelva? Eso no porque sí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente en mi destino puedo hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Yo tengo miedo y es mi única razón Y de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor Piensas que será muy fácil si te vas llorando ¿Tú que me conoces crees convencerme así? Quiero que te enteres pronto que seguir jugando Es algo que nunca más conseguirás de mí Era mi mejor amigo y esto lo sabías ¿Cómo te importaba entonces reírte de mí? Besos en la noche, risas en la calle, llanto en la mañana Yo no sé cómo te atreves volver hasta mí Me marcho lejos, la distancia es mi destino Y solamente mi destino puede hablar Me marcho lejos y quizás en mi camino Otras manos, otro amor podré encontrar Me marcho lejos porque sé que soy cobarde Te tengo miedo y es mi única razón Y de perderte no me importa y tú lo sabes Dejo todo, vete sola con tu amor Vete sola ¡Chao! 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 ¡Chao!